Pedro Roy y Doris González son el padre y la madre de Carlos Roy, quien lleva cinco años en la cárcel estatal de Iowa. Viven en el pueblo de Juncos y son una de las miles de familias puertorriqueñas que tienen a un ser querido encarcelado en Estados Unidos. En marzo de 2022 hicieron su primer viaje para visitar a Carlos. Eso fue una epopeya porque nosotros, todos mis ahorritos, nos llevamos una cantidad de dinero para compartir con mi hijo que vive allá, pero nosotros alquilamos carros y hoteles por ahí para arriba porque nosotros llegamos en avión de Orlando a Fort Worth en Texas. Estuvimos una semana y pico con el hijo veterano y alquilamos un carro y cogimos la 35 norte. Nos dejaron el hermano verlo. Nos dejaron el hermano. Llamábamos. No, como habíamos comunicado con ellos que íbamos a poder entrar cinco días corridos y nos íbamos a quedar en un hotelito por allí. No me acuerdo ni el nombre, si era Lodge o algo así. Y pensábamos ahí todos los días y nosotros cogimos una tormenta de nieve y hielo subiendo todo hasta hasta Iowa. Nunca habíamos guiado por esa ruta, pero como existe el GPS y eso, entonces comenzamos la ruta y eso era nieve horrible, los troces no pasaban por el lado, un carrito chiquito se meñaba así de lado a lado. Hielo, hielo de todo, hasta tornado. Pero entonces llegamos a ahí con mucha fe, pues nos dirigimos después de estar un día y está quedándonos ahí porque nos quedamos un día y pico en el pueblo en lo que llegaba el día de la visita, pero con fe de ir los cinco días. En la mañana cuando llamo, allá me dicen no, yo no entiendo. Ajá, pero llegamos como quiera, nos dejaron entrar. Yo sé que con lo que yo vi y el trato que le están dando y la prueba es culpatoria y que un abogado que se supone que te defienda nunca te visita. Es un estado sumamente racista, que no, nada, queríamos coger a alguien y era hispano supuestamente un chicano y como hijo es chiquito, vamos. Esa es otra, yo tengo un montón de artículos de gente que ha matado 20 años. O sea, y tú sigues mirando, no que es bueno eso, pero tú por robos. Esa misma semana vimos tres americanos que mataron, picotearon. Diez años y quince años picoteando gente. Diez años. Que se nota que es totalmente el racismo a full extended. Porque para mí él debería estar afuera ya. ¡Gracias! ¡Gracias!